Muy bien, es un día muy especial y es un privilegio para nosotros poder saludarlos en esta oportunidad, saludar al alcalde auxiliar del 2010, todas las personas que conformaron esta autoridad, también a la nueva autoridad que en unos minutos ellos asumen esta responsabilidad. Los diferentes comités que conforman esta comunidad, al Consejo de Desarrollo Comunitario, que también son parte de todos los objetivos alcanzados a través de una planificación durante este año. También a la belleza de la mujer de esta comunidad la saludamos, que representa a todas las mujeres de esta bella comunidad y a todos los distinguidos vecinos, a los abuelos, a los padres, las madres que el día de hoy hacen presencia en este lugar. Quisiera decirles que la presencia de ustedes es la mejor muestra de amor, de cariño y lealtad a nuestro municipio y ustedes hacia su comunidad. Es la muestra más grande. Estar aquí presente el día de hoy, respaldando la nueva autoridad de esta comunidad. Es la muestra más grande del compromiso, que ellos no van a estar solos, sino que tienen el respaldo de ustedes para poder seguir trabajando y poder desarrollar lo que ustedes se merecen como una comunidad. También la presencia de ustedes nos fortalece y nos comprometemos más como personas y con una responsabilidad grande de poder seguir apoyando y resolviendo las grandes necesidades que seguramente ustedes tienen en esta comunidad. El año 2010 seguramente fue un año donde la mayoría alcanzaron metas, cumplieron las ilusiones y los sueños que tuvieron, donde seguramente lo que ustedes planificaron lograron sonreír, lograron sentirse satisfechos por los logros que ustedes alcanzaron. Pero a la par de esa alegría también hay tristeza. Seguramente hay tristeza porque hay situaciones que no se pudo lograr. A la par de esto también podemos decir que hubo dolor. Y me refiero a un año en donde nuestro país y nuestro municipio fue azotado grandemente por los fenómenos naturales, en donde nuestro municipio fue afectada específicamente por las diferentes tormentas y la lluvia que realmente fue inmoderada en este año. Hay algo que tenemos que resaltar que a pesar de este dolor, de esta tristeza, hoy podemos decir como personas, como municipio, hemos tratado de reconstruir a través del esfuerzo de las autoridades, a través del esfuerzo de ustedes como vecinos, a través de la participación. Y hay algo muy importante, que nadie se quedó atrás, nadie solo había un problema, sino que todos se dieron a la tarea de trabajar, de aportar y poder reconstruir nuestro municipio. Hay situaciones que no hemos logrado todavía recuperar, pero estamos trabajando para eso. Seguramente ustedes están en la misma disposición, iniciando este año para seguir trabajando. Llevamos minutos, faltan para que cumplamos 12 horas del año 2011. Iniciamos una nueva etapa, donde nuevamente nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuevamente tenemos esa hermosa oportunidad que Dios nos da de iniciar este año. La vida está llena de oportunidades, simple y sencillamente nosotros tenemos que decidir aprovecharnos o no aprovecharnos. son 12 horas que seguramente muchos de nosotros hicimos compromiso con Dios, hicimos compromiso con esta patria y muchos hicieron compromiso con su familia. Hay que trabajar para eso, para cumplirlo. Hay que luchar para alcanzar. Hay una palabra que ustedes mencionaron y mencionan, la palabra éxitos. Por supuesto que este año deseamos que nuestro municipio y especialmente esta comunidad, las familias, las personas, sean personas de éxitos y no digamos una comunidad colectiva. Pero tenemos que entender, para lograr los éxitos, hay ciertos requerimientos, tenemos que estar organizados. y ustedes tienen una organización importantísima, una organización de ejemplo para poder tomar y tratar los diferentes temas.